Fuerte complicación técnica la que pudimos ver el pasado viernes en el euro dólar. El cruce terminó la sesión realizando una mala figura al conseguir terminar por debajo del soporte de los 1,3547, algo que probablemente extenderá los descensos que iniciara a comienzos de año. No descartamos que la divisa busque probar el soporte de los 1,34, precio muy importante ya que en estos niveles confluye la media de 200 sesiones. En el caso de que abandonara este nivel veríamos una complicación importante de sus perspectivas técnicas. No obstante y a pesar de los descensos de lo que llevamos de 2014, su aspecto técnico es bueno y no descartamos que continúe con las subidas en los próximos meses. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 1,37, primer nivel de resistencia.